Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca del estreñimiento psicógeno. Bueno, creo que tiene que ver con la psique, con la mente, ¿no? O sea, la situación realmente no está en el intestino. Aunque tenemos que platicar, desde luego, de los trastornos del tránsito intestinal. Porque presentan una variedad muy amplia de síntomas y signos. Pueden variar dependiendo del tipo de trastorno. Pero cuando hay estreñimiento, sabemos, hay dificultad para evacuar. Hay heces duras y secas. Hay presencia de ese tipo de problemas, ¿no? Donde las heces son duras, son secas. Y se queda uno con la sensación de un incompleto vaciado del intestino. Hay, claro, diarrea en ocasiones, ¿no? Aumento de la frecuencia y consistencia de las deposiciones. Una frecuencia inesperada, ¿no? Para ir a defecar. Esas acuosas. Se presenta también dolor abdominal. Dolor o malestar en el abdomen. Puede ser agudo, puede ser sordo. Puede variar en intensidad, pero generalmente es muy incómodo. Hay una hinchazón abdominal. Esa sensación de hinchazón o distensión en el abdomen. Puede ser muy incómodo. Presencia de náuseas, presencia de vómitos. Sí, es un malestar estomacal bastante pronunciado, bastante fuerte. En ocasiones hasta perdemos el apetito, ¿sí? Nos falta interés en la comida. O bien, no tenemos suficiente hambre. La persona puede perder peso. De manera involuntaria, claro. Puede ocurrir debido a una mala absorción de nutrientes. Bueno, diarrea decimos, ¿no? Sensación de bloqueo también. Sensación de que las heces están bloqueadas en el intestino o que hay una obstrucción. A veces llega a tal grado de incómoda la situación que hay sangrado rectal. Sangrado en las heces. Bueno, se nota en el papel higiénico después de defecar. Esto es lo que hay que atender, definitivamente, ¿no? Esas incomodidades, esos problemas, esos trastornos del tránsito intestinal. Bueno, aboquémonos al punto. Esteñimiento psicógeno. Bueno, tiene que ver definitivamente con cosas emocionales que están sucediendo. Que estamos soportando. Que estamos padeciendo, claro. La causa principal del estreñimiento psicógeno es estrés emocional, ansiedad, depresión. Y los síntomas del estreñimiento psicógeno pueden incluir. Esas duras y secas. Dificultad para evacuar. Dolor al defecar. Y, claro, esa sensación de incompleto vaciado del intestino. A menudo, los pacientes que sufren de estreñimiento psicógeno, tienen esos hábitos intestinales irregulares. Sí, efectivamente, van postergando la hora de evacuar. Bueno, el momento. Lo van variando. Se les olvida. Lo dejan para después. Esos hábitos intestinales irregulares. No tienen una hora, digamos, establecida. Entonces, pues, ¿dónde se ofrece? ¿Dónde ocurre? Por eso es que es muy estresante, ¿no? Que la persona, la mera, anda en la calle y tiene que acudir a buscar un sanitario en la vía pública. Con los, desde luego, clásicos inconvenientes, ¿no? Que no es apropiado. Hay presión. Es molesto. Y bueno, mientras no se eduque, en ese sentido, vamos a tener hábitos intestinales irregulares. Incluso, ¿no? La gente que tiene estreñimiento psicógeno se ha provocado por las emociones. El nerviosismo, ¿no? La ansiedad, la depresión. Esteñimiento psicógeno se llama. Bueno, pues, aparte de tener hábitos irregulares, hay que corregirlo, la persona puede retener las heces durante días e incluso, sin exagerar, también semanas. Sí, eso es un estreñimiento psicógeno porque, pues, aunque esté utilizando laxantes, se habitúa a ellos, ¿no? Se acostumbra, depende, se esclaviza de que para evacuar tienen que utilizar algún fármaco laxante. Pero, ¿qué pasa? Pues, se va irritando, inflamando el intestino porque así trabaja el laxante químico. Irritando, ¿no? Para que provoque el movimiento peristáltico, el movimiento de evacuación. Bien, entonces, vamos a analizarlo también para estar al tanto, ¿no? Muchas personas creen tener estreñimiento si no hacen una deposición al día, se alarman, ¿no? Otras más piensan que tienen estreñimiento si les parece anormal la apariencia o consistencia de sus heces. Entonces, sin embargo, efectuar evacuaciones cada día no significa que sean necesariamente normales. O al revés, una menor frecuencia no indica necesariamente un problema. Claro, a menos que represente un cambio sustancial con respecto a cómo se siente, ¿no? ¿Qué otros síntomas tiene agregados? Lo mismo se puede decir acerca del color y la consistencia de la materia fecal. A no ser que se produzca un gran cambio en estas características, la persona probablemente no sufre de estreñimiento. Sí, porque a veces tales conceptos erróneos acerca del estreñimiento pueden conducir a un tratamiento excesivo. Especialmente en lo que se refiere al uso prolongado, decimos, de laxantes estimulantes, de supositorios irritantes, incluso de enemas, la base intestinal. Este tipo de tratamientos, pues, cuando no es necesario aplicarlos, pueden dañar gravemente el intestino grueso. Sí, porque entonces se va acostumbrando el cuerpo y aparte, pues, es agresivo, ¿no? Cuando no es necesario, pues, pasa a ser agresivo. Y no es necesario porque tenemos plantas que son estupendas para atender los problemas del tránsito intestinal y en especial, por lo que se refiere al estreñimiento psicógeno, ¿no? De nervios. Sí, porque no podemos estar atendiendo la parte física nada más y buscar evacuar. Pues, trastocando el proceso natural, sino provocando que la persona vaya al baño. Pero sí, tiene que provocar una irritación intestinal de alguna manera. Pero eso acaba dañando, ¿eh? Incluso puede tener un síndrome del intestino perezoso. O sea, se hace muy atenido el intestino. Ya después no quiere por sí mismo activarse, ponerse a trabajar. Hay algo que también se llama melanosis coli. Son cambios anormales del revestimiento del intestino grueso. O sea, se negrece, ¿sí? Eso es causado por el depósito de un pigmento. Pues viene ahí, ¿no? En los laxantes. Se negrecen los intestinos. Bueno, tenemos que estar atentos, ¿no? A cómo es la manera más correcta, ¿no? Más adecuada, más bondadosa. Para poder utilizar estos recursos. Claro, podemos nosotros también incluir ciertos cuidados, ¿no? Para agregarlos, ¿no? Que es lo que nos falla a veces, ¿no? Que no aportamos. Pensamos que, ah, me tomé mi laxante, hay que trabaje él. Y no nos ponemos a pensar que ese estreñimiento está provocado. Y que tenemos que ir a las causas, a los orígenes, a la razón del por qué. Hay estreñimiento, porque ese es, digamos, no es una enfermedad. Si no nos está avisando, ¿no? El estreñimiento. Que hay dificultad para evacuar. Que las heces son duras, que son secas. Que hay una sensación de incompleto vaciado del intestino. Entonces necesitamos, pues, buscar la manera, ¿no? Hay recomendaciones que podemos nosotros incluir en nuestros hábitos diarios, ¿no? Por ejemplo, si está relacionado con salud mental, bueno, hay que buscar, determinando las causas subyacentes del estreñimiento psicógeno, cómo atender con las plantas apropiadas. O sea, agregar a la mezcla, agregar compuesto, plantas para atender problemas emocionales. Claro, si usted gusta, también puede ver a un psicólogo, un psiquiatra. Para que le ayude a aprender técnicas de manejo del estrés y la ansiedad. Y eso le va a ayudar a reducir los síntomas del estreñimiento. En este caso, el estreñimiento psicógeno, que tiene que ver con la cuestión de las emociones. Hay prácticas de relajación, ¿no? Hay que buscar alguna técnica como la meditación. Siempre muy socorrida la meditación, ¿no? A veces hay personas que utilizan el yoga, la respiración profunda, claro. Ayuda bastante a reducir el estrés y la ansiedad. Y puede mejorar, claro, sin duda también, la función del tracto gastrointestinal. Eso alivia el estreñimiento, porque empieza todo a transitar. Hay que aumentar, nos dicen continuamente, la ingesta de fibra. Es esencial, ¿eh? Para la digestión. Es esencial para el movimiento de los alimentos a través del intestino. Bueno, hay que aumentar la ingesta de alimentos ricos en fibra. ¿Cuáles son? Bueno, volvemos a mencionar cuáles son, ¿no? Frutas, verduras, legumbres, granos integrales. Bueno, pero hay que hacerlo gradualmente, porque muchas personas se quejan de que se les presenta una vez que inician este cambio con brusquedad. Bueno, pues hay una incomodidad intestinal, es lógico, ¿no? Pues es un cambio. Hay que hacerlo a pausas, ¿no? Bueno, pero constante, ¿no? Olvidarlo. Luego la gente no bebe agua. Eso puede provocar una deshidratación. No bebe suficiente agua, no lo nota. Y se le pregunta, dice, es que no me gusta el sabor. Por favor, ya me acostumbré a lo dulce. Sí, ya tenemos enviciado el paladar. Si no es algo dulce, no lo toleramos, no lo aceptamos. Pero eso es parte de una incorrección en la educación. Vamos a buscar. Y nos está provocando ya padecimientos, ¿no? Mejor hay que ir a lo correcto, a lo adecuado, que es el agua purificada, ¿no? El agua natural. Sí, porque si nos deshidratamos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues estamos contribuyendo al estreñimiento. Hay que beber suficiente agua. También los líquidos biológicos, o sea, los jugos naturales recién elaborados. No los de bote, no los de tetrapaco. No, no, llevan azúcar, mucha. Le dale ahí en los ingredientes y verá que hay sustancias extrañas. No, el natural que se hace de momento. Eso es para mantener el tracto gastrointestinal bien saludable, ¿no? E insistimos también en el ejercicio, ¿no? Un ejercicio regular ayuda a estimular la función del intestino. Mejora, claro, la motilidad intestinal. Si es uno sedentario, pues hay que comenzar, ¿no?, con ejercicios suaves. Ahí le va uno agregando un poquito más de rudeza poco a poco. Se hace bien, ¿no? Incluso caminar, ¿no? Caminar es estupendo. Una vez que uno camina, luego, luego nota cómo aumenta la intensidad y la duración gradualmente de nuestro metabolismo, ¿no? Vamos sintiendo cómo estamos ya obteniendo energía porque estamos caminando. Pero a la vez, pues como antes caminábamos mucho, nuestro intestino también requiere ese estímulo del caminar para que se ponga a realizar el tránsito de los alimentos, el aprovechamiento, la absorción. Ahora, también hay que evitar, esto sí es muy recomendable, ¿no? La retención de heces, hay que evitarla. Porque eso empeora el estreñimiento. Así, cógeno. No hay que postergar el proceso. A veces sí hay cosas muy importantes, ¿no? Que estamos haciendo. Estamos haciendo un trámite, solicitando, no sé, una entrevista de trabajo. Pero no es siempre, ¿no? Pero lo que sí hay que hacer es no postergar el proceso, ir habituando a nuestro organismo, pues sí a que vaya al baño a una, a un momento que no sea inoportuno. Siempre mejor en casa, por supuesto, porque ahí no hay estrés. Porque el estrés hay que ver, ¿no? Que es ingrediente para este padecimiento, estrés y ansiedad. A ver, eso empeora bastante el estreñimiento psicógeno. Hay que identificar los factores estresantes en nuestra vida y hay que buscar la manera de manejarlos apropiadamente para que no nos provoquen alteraciones orgánicas como esta, estreñimiento psicógeno. Vamos al corte y regresamos. Pues estamos platicando acerca de cómo utilizar adecuadamente las plantas, ¿no? Sobre todo en una situación en la cual pues tenemos problemas con nuestras emociones, estresados, nerviosos, preocupados. Y bueno, viene el estreñimiento, que así se llama, psicógeno. O sea, no podemos ir al baño. Incluso hay una sensación de bloqueo, que le llaman, ¿no? O sea, una sensación de que las heces están bloqueadas en el intestino o que hay una obstrucción. Hay una hinchazón abdominal, ¿no? Esa sensación de hinchazón o distensión en el abdomen. Es muy incómodo. También puede haber sangrado rectal, ¿eh? Entonces, realmente se llega a complicar bastante, ¿no? Tenemos que utilizar una planta que tenga una actuación intestinal, o sea, en el sistema digestivo, pero que también al mismo tiempo tenga esa actividad de relajante nervioso, ¿no? Que sea ansiolítica, o sea, que elimine la ansiedad. Una planta que sea estimulante para eliminar la depresión. Bueno, una planta que reúne estas características tan especiales de la bretónica. Así se llama, bretónica. Se va a utilizar en los trastornos digestivos, cuando hay dolor de estómago, cólicos, indigestión. Incluso hasta para la mujer le funciona bastante bien. Cuando tiene cólicos menstruales, o bien cuando quiere regular la menstruación, le funciona de maravilla. Es incluso una planta térmica, ¿no? Para la gente que tiene como escalofríos, febrícula, o sea, fiebre que molesta, ¿no? Que inquieta, que incomoda. Porque hay dolor de huesos, molestia en el cuerpo, los músculos. Bueno, puede utilizar esta planta y le va de maravilla. Incluso la gente diabética puede utilizar esta planta porque, pues, le regula el azúcar. Si tenemos una infección intestinal, nos la atiende bastante bien. Sí, porque tiene propiedades antibacterianas, o sea, elimina las bacterias. Por lo tanto, pues, tenemos una ayuda increíble con esta planta. Nos permite dormir bien, descansar, ¿no? Sentirnos a gusto. Y luego, pues, la gran ventaja, ¿no? De que cuando uno tiene dolor de cabeza, por la misma razón, de que el estreñimiento, pues, es una intoxicación severa, ¿no? Porque primero, pues, se está absorbiendo el cuerpo, el intestino, el tracto, dije, está absorbiendo nutrientes, ¿no? Pero si no transitan las heces, pues, ya lo que está absorbiendo no son nutrientes. Y esos ya le fueron extraídos. Pero como no transita, sigue en la banda digestiva el contenido de la alimentación, de la comida. Pues, ya lo que está extrayendo son puros fermentos, ¿no? Sí, cosas que ya no nutren, sino intoxican, ¿no? Son innecesarias. Pero como no transita el contenido digestivo, pues, ahí sigue absorbiendo, ¿no? Como que se pega, dicen, coloquialmente, como que se queda pegada la marcha. ¿Qué es lo que sucede? La persona empieza a experimentar migraña, dolor de cabeza muy intenso, a veces de un solo lado de la cabeza, pero intenso, ¿no? Que no lo deja en paz. Se pone de mal humor, claro, pues, ¿quién no? Una migraña, imagínese. Le molesta la luz, le molesta el ruido, le molesta, pues, todo aquello que que la altera, ¿no? Por eso se encierra en su habitación, incluso, ya en estado depresivo, ya no quiere salir de ahí, ¿no? Baja las cortinas, está a oscuras, con ese padecimiento y con el estreñimiento, ¿no lo imaginas? El estreñimiento psicógeno, pues, aparte, ¿no? Que le va sumando, se le va adicionando, todavía más malestar. Entonces, utilizamos esta planta bretónica para calmarnos, para controlar los dolores de cabeza provocados por el alto nerviosismo, o a veces por un excesivo temperamento, ¿no? Que mantenga estresado al paciente. Entonces, fortalece bastante la planta. Hay que utilizarla. Sobre todo, porque, pues nos ayuda a desinflamar el intestino, sobre todo, si tiene úlceras, a veces tiene llagas, tiene laceraciones, ¿no? Bueno, la atiende bien, así ya no hay sangrado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la persona, si no se atiende con prontitud, este tipo de padecimientos intestinales, se la mantiene siempre con inflamación en hinchazón, pues llega el momento en que obra sangre y eso lo debilita, lo agota y sobre todo, pues hay una lesión, hay una herida, una llaguita que hay que cerrar y esta planta sí lo hace bastante bien, a plenitud. Bien, vamos a escuchar al maestro Rubén a ver qué comentario nos hace acerca de las propiedades benéficas de esta planta, que seguro son muchas, no hay duda. Adelante maestro, te escuchamos. Gracias por la invitación maestro, efectivamente, como usted bien lo ha mencionado, la bretónica se emplea en medicina tradicional para atender con gran éxito los problemas digestivos, especialmente el estreñimiento emocional, el estreñimiento severo, el estreñimiento ya de mucho tiempo, para eso es el uso de la planta bretónica. La bretónica ayuda a regular el tránsito intestinal, quitando el ardor y la irritación de los intestinos. La bretónica estimula el movimiento de los intestinos para que estos trabajen de manera correcta, para que estos trabajen de manera precisa. El paciente refiere sentir como una bola en el estómago, como un atascamiento en el estómago, problema que se acompaña de sudoración fría, vómitos, incapacidad para eructar. Hay que hacer uso rápidamente de la bretónica, que además asienta muy bien la digestión y alivia los gases intestinales. La bretónica es una planta medicinal increíble para mejorar el bienestar del cuerpo. Sus propiedades han sido conocidas durante siglos por las culturas nativas de México. La bretónica es una planta medicinal muy valorada por los médicos tradicionales para reducir la hinchazón del cuerpo. En general, la inflamación es un mecanismo natural del cuerpo para protegerse y sanar de lesiones o enfermedades. Sin embargo, si la inflamación es excesiva, causa mucho dolor y muchos problemas de salud. Otro beneficio que tiene la bretónica es su efecto en el sistema inmunológico. La bretónica siempre da muy buenos resultados contra las infecciones frecuentes y vigoriza el sistema inmunológico. La bretónica activa y mejora las funciones del sistema inmunológico. Por otra parte, la bretónica estimula la producción de células inmunológicas para que éstas trabajen de manera natural, para que éstas trabajen de manera muy efectiva frente a gérmenes que quieren entrar por nuestros ojos, por nuestra nariz, por nuestra boca. Aquí, la bretónica es muy correcta para elevar las defensas orgánicas del cuerpo. Además, una de las propiedades más importantes de la bretónica es su capacidad para combatir el estrés oxidativo, problema que se acompaña de daño celular en el cuerpo. Los antioxidantes presentes en la bretónica ayudan a desactivar los radicales libres que producen el estrés oxidativo en el cuerpo. Esos radicales libres que producen envejecimiento prematuro. Se le puede ver a la persona ya muy envejecida, muy enflaquecida, esto por el efecto que causan los radicales libres en el cuerpo. La bretónica permite tener una piel más suave, más saludable, más joven. Nos permite tener una piel radiante. La bretónica, además de todos estos beneficios, también permite limpiar los riñones, es una planta que limpia y purifica los riñones, sobre todo en aquellas personas que tienen dificultad para orinar. El paciente refiere sentir ardor al orinar, dolor al orinar, mucha molestia, mucha incomodidad en la parte baja de la espalda, dolor de cintura. El paciente refiere a orinar amarillento, turbio, espumoso, muy rebotado. Aquí la solución que usted necesita completamente natural para depurar el cuerpo. Decimos en herbolaria que esta planta es un depurativo general del cuerpo y además vigoriza el cuerpo, eleva el estado de ánimo y mejora el rendimiento físico. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Continuamos, ya estamos listos, atentos, para elaborar sus fórmulas servales aquí en cabina. Nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula. Sí, porque una vez que ya está elaborada hay que enviarla pronto para que usted también de forma inmediata comience su tratamiento. Proporcione un correo electrónico. Bien, elaboramos una fórmula en el transcurso del programa. La colocamos directamente en nuestra página. Ahí va a encontrar disponible la fórmula y también otras más. Incluso a través de la página puede reenviar fórmulas a las personas que necesiten alguna fórmula y que no tengan alguna y que usted quiera mandárselas. Y bien, enviar a un amigo y mande usted la fórmula. O bien puede adquirir sus tratamientos, sus fórmulas, directamente la tiende en línea, la llega pronto y no tiene que salir de casa, claro, le llega hasta las puertas de su hogar. Ahí lo recibe. La ventaja que tiene también es de que no paga el envío, no paga el flete. Sale gratis. Entonces, es conveniente, ¿no? Para que usted ya no se tarde más en iniciar un tratamiento con plantas medicinales y suplementos alimenticios. Bien, la página para que la visite es la siguiente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las redes sociales de internet. Puede comunicarse a través de Twitter con nosotros, claro. Es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse a través de Facebook es el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México bien, este programa tiene repetición a las nueve de la noche la página la anotamos para escuchar la repetición si así lo deseamos www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, ahora vamos a mencionar a nuestros patrocinadores Centro de Asesoría El Borario en Pachuca y Dargo Calle Boulevard Rojo Gómez número 111 Colonia de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos en la gasolinera el teléfono para más informes 771 719 9790 771 719 9790 Tienda en el Catepec Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en el Catepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en la Ciudad de México tiene autorizada en Centro Histórico calle 5 de Febrero número 48 casi esquina Cormesones calle 5 de Febrero número 48 casi esquina Cormesones a una cuadra de la Farmacia París el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro cercano metro Pino Suárez en Desaguarco del Estado de México tiene autorizada en la avenida Adolfo López Mateos número 379 Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 Colonia Evolución a cuadra y media de la Galicia del Coyote y con dirección del Mexibus junto a la Bandería Acuamática teléfono notamos 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en la Ciudad de México tienda autorizada en la avenida Anillos de Circunvalación número 1016 Colonia Merced Barbuena entre Juan Juan Martín y Adolfo Gurrión y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced anotamos el teléfono para informes 55 55 52 0 8 97 55 55 52 0 8 97 bien pues vamos ya a elaborar nuestra formulación fórmula para estreñimiento psicógeno igual atiende cualquier estreñimiento la fórmula pero vamos a escribir para qué nos va a funcionar qué nos va a corregir en qué nos va a ayudar el tratamiento bueno es para periodos prolongados sin evacuar que pueden durar varios días e incluso semanas debido a qué a la ansiedad o al estrés las heces son duras y secas son difíciles de evacuar dificultad para defecar o necesidad de hacer un esfuerzo significativo para evacuar hay dolor al defecar una sensación de incompleto vaciado del intestino dolor o molestia durante la defecación sensación de hinchazón abdominal sensación de bloqueo también sangrado rectal pérdida de peso bueno vamos a hacer la fórmula entonces para este propósito para esta serie de signos y síntomas que hay que resolver anotamos utilizamos lo siguiente pingüica fruto sí menciono otra vez pingüica fruto fresno pata de cabra arándano rojo cena vaina bretónica nuevamente pingüica fruto fresno pata de cabra arándano rojo cena vaina bretónica mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora los suplementos también vamos a hacer nuestra fórmula de suplementos para complementar sábila 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 o sea aceite de sábila chitosan probióticos con vitamina b6 pasto de trigo nuevamente aceite de sábila estamos hablando de cápsulas aceite de sábila chitosan probióticos con vitamina b6 pasto de trigo de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento adicional suplemento que es para fortalecer el sistema inmune pero también nos va a ayudar en este caso a coadyuvar con la formulación para potencializarla utilizamos elixir con tripala elixir con tripala la clave es 18-25 clave 18-25 y va a tomar un vasito dosificador a levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse le va a dar muy buen resultado tratamiento no se lo olvide los síntomas del estimiento psicógeno son esa sensación de hinchazón abdominal tiene que ver con los nervios claro hay dificultad para eliminar desechos dolor para defecar para evacuar bueno todo eso es lo que ocurre pero bueno vamos tenemos que atender el sistema nervioso si no no vamos a lograr resultados buenos porque hay que ir al origen a la causa a la raíz del problema y la raíz pues es subjetiva en este caso es emocional la atendemos bien y entonces si se destraban los intestinos decimos se destraban los intestinos comienza nuevamente ese movimiento de tránsito intestinal a funcionar de manera adecuada y entonces buena absorción de nutrientes hay que estar bien hidratado por supuesto y bueno fatiga agotamiento enflaquecimiento también se logra ya resolver de manera correcta y adecuada sin forzar al cuerpo sin trastocar nada por la misma mecánica orgánica vamos a hacer la corrección apropiada para que nos sintamos bien a gusto vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a volar y a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo María Teresa de un dragón doctor bueno a tus órdenes si doctor si adelante doctor este le hablo porque tengo muchas molestias pero lo más importante es que la presión doctor y mis ojos que me tiemblan siento como un temblor en mi cabeza y siento que me retumba doctor padeco presión y mi estómago me arde y tengo gases y estoy como si ya no tengo mucha varia doctor que ya ya nada más aguanto los dolores en mis piernas y estoy articulaciones caída de cabello y mucho comezón en mi cabeza doctor ya no tengo dientes tengo este comezón en las piernas y me salen muchos altruidos se me hacen roja en mis piernas y como me da su calopío de tanto comezón luego se me queda roja la piel doctor y me rasqué mucho cerca de mi tobillo izquierdo y tengo como una herida y no me sana doctor y ahí tengo mucha varia en el tobillo y me rasqué mucho es que es una comisión espantosa doctor no se le desean nada doctor sí sí y infección herinaria y baja de peso ya estoy muy fraca doctor y me siento muy cansada y triste de que ya estoy solita y que se deje de subir sí doctor y soy nerviosa no te mortifiques no es por eso estás con padecimientos sí te recuperas te recuperas bien ¿qué edad tienes? claro tengo la nariz doctor también calambre sí sí doctor ¿qué edad tienes? tengo siete tres doctor ¿y cuánto pesas? tengo muchas manchas doctor y una me golpearon en una de mis costillas me golpearon y me duelen las flechas y me sube el dolor hasta arriba no me quise ese dolor de que me golpeen en mi costilla doctor ¿se te va a quitar? ¿cuánto pesas? ¿cuántos kilos? cuarenta y seis si los dos cuarenta y seis y mido uno sesenta me di a uno sesenta porque bajé un poquito sí bueno tengo tu fórmula no te mortifiques te recuperas pronto ten confianza hombre vamos a hacer la fórmula para que ve te recuperes bien y a gusto vamos anotando entonces utilizamos líquen lechuga que entiende arena rosa de china utilizamos pingüica hojas goma de tragacanto también agregamos y utilizamos chaura chaura común fue así entonces líquen lechuga llantén de arena rosa de china pingüica hoja tragacanto goma chura común mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso ahora las cápsulas son serpentaria con triptófano romasa con vitamina B9 también aceite de linaza omega 3 y vitamina C agregamos también la última chlorela bueno cápsulas fueron serpentaria con triptófano romasa con vitamina B9 aceite de linaza omega 3 y vitamina C chlorela bueno una cápsula de cada una antes de cada alimento y te vas a sentir estupendamente bien lo verás me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo Juanita Quintero bueno Juanita adelante te escucho mire la fórmula es para mi esposo ¿qué edad tiene? mi esposo tiene 65 años 65 si ¿cuánto pesa? 79 kilos si ¿y su estatura? 1.78 1.78 ahora si dime ¿qué tiene? mire él no escucha no oye de los oídos tiene hipoacusia hipoacusia bilateral moderada tipo neuromensorial dicen que ya no tiene remedio que ya va a perder el oído que le quieren poner a los aparatos si pues yo digo que si dice que todo el tiempo toda su vida ha escuchado zumbidos en sus oídos si siempre oye como grillos y todo pero que no si o sea si está y pues tiene del oído eso es todo lo que sería y dice que en sus ojos ve muchas culebriquitas así un punto negro a veces si así se ve un punto negro y como le dicen eso que es del cerebro lo del oído pues digo no va a tener un tumor y este y pues nomás eso tiene y este como son en sus pies a veces como el bol de sangre y se le hinchan a veces como cuando camina mucho o algo se le hinchan sus pies y tiene muchas manchas en la cara de así del sol y en sus manos pues sería todo doctor bueno ¿tiene colesterol? no tiene no, no tiene colesterol ¿no es diabético? no es diabético ni hipertensio tampoco ¿entonces lo de su oído es por infección inflamación o por qué? no, no tiene no tiene idea dijo el doctor que sus oídos están muy bien que es por vejez y que porque ya por el ruido porque él trabaja en los tractores y eso que eso le ha afectado no sé si es cierto puede ser pero pues podemos atenderlo oh pues Dios quiera sí Dios quiera que sí verás que sí bueno vamos a utilizar las siguientes plantas utilizamos gorongoro que es la principal en este caso gorongoro bueno mirra segunda también pimienta de árbol también utilizamos chancarro jurema hierba de la gracia buena fórmula gorongoro mirra pimienta de árbol chancarro jurema hierba de la gracia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a utilizar cápsulas cápsulas bueno a ver utilizamos crisantelo vamos a buscar buenos suplementos crisantelo faciolamina licopeno también coenzima Q10 nuevamente crisantelo faciolamina licopeno coenzima Q10 bueno pues de estas cápsulas una de cada una y se van a tomar antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ya tenemos el tratamiento completo me dio gusto atenderte bueno recuerden que estuvimos platicando el día de hoy de esa planta tan estupenda que es la bretónica ayuda bastante incluso a las personas que tienen problemas en los pulmones que tienen asma que les duele en los pulmones de tanto trabajar también hay gente que le duele se toca con la mano la espalda superior y si tiene hasta como fiebre siente como adormecido tiene mucho trabajo bueno pues utiliza este recurso que es bastante nutritivo y fortalecedor bretónica bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y muchas gracias al maestro Rubén por su participación gracias maestro gracias profesor me despido con una frase de Pablo Neruda los libros que más te ayudan son aquellos que más te hacen pensar hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que más te ayudan con una frase que más te ayudan con una frase Gracias.